Teníamos un muy buen grupo, con chicos, te diría, en un gran porcentaje que sentían la camiseta, por haber jugado ya en inferiores, por ser hinchas, porque bueno, había un plus desde ese lugar, donde había un sentido de pertenencia en muchos de los jugadores, y que bueno, Lucas también había marcado un poco ese camino cuando vino en el 2008, y bueno, después ni hablar cuando vino el Tata y cuando llegaron también jugadores con mucha jerarquía, con también lo mismo, con mucho sentido de pertenencia, eso se potenció muchísimo más en ese momento, y creo que eso ayudó a que el grupo sea muy unido, y que también haya jerarquía en lo que tiene que ver en el campo de juego, que eso también marcaba la diferencia. Así que sí, la verdad que se dio todo como para armar un gran grupo y un gran equipo, y que había jugadores para poder jugar también de esa manera, y el Tata evidentemente también fue inteligente para poder leer esa situación, y bueno, y creo que estaba todo dado como para que, es difícil jugar de esa manera, pero bueno, estaba dado como para poder jugar así. Para mí fue lo más lindo que me pasó en mi carrera. Primero, el hecho de haber tenido el entrenador que de chico, bueno, era mi ídolo, y después de compartir cancha con un grupo de jugadores espectaculares, con chicos que hasta incluso hemos jugado en inferiores, juntos, y poder llegar a primera división y compartir un título, jugar de la manera que jugábamos, bueno, eso es impresionante y como te digo, sin lugar a dudas fue lo más lindo, lo más lindo que me pasó en mi carrera, imagínate también para un chico del club, poder conseguir un título acá, bueno, es tocar el cielo con las manos. Sí, los picados previo al partido, el día antes de la competencia, eran, ya los equipos estaban armados, ya bueno, teníamos nuestras camisetas, con los números, los apodos, bueno, todo, y nos reíamos mucho y la pasábamos bien, aparte en esos picados jugaban todos. Utileros, kinesiólogos, médicos, se prendían todos y, bueno, lo disfrutábamos mucho y después del postpartido también, era cargada, bueno, y hablar sobre ese picado. Sí, ese día la verdad que era muy lindo. Sí, al principio me costó un poco porque no estaba acostumbrado a jugar de esa manera, con un juego de posesión continuamente, donde tenía que participar ya desde la salida y siempre fui más de corte defensivo y por ahí ese estilo de juego al principio me costó. Y después me fui adaptando y, bueno, y me encantó también, me encantó más allá de que técnicamente no es que soy un fenómeno, ni mucho menos, al contrario, pero sí me encantó la forma de juego y, bueno, y se disfrutaba, se disfrutaba porque el tener la pelota continuamente, corres menos, bueno, también estaba estimulado lo que tiene que ver la presión tras pérdida, bueno, la recuperábamos bastante rápido. Así que, bueno, era ser protagonistas del juego y, bueno, y eso era lindo y se disfrutaba dentro de la cancha. Y después cada uno con su personalidad, con sus características futbolísticas, dio el 100. Y que eso es lo importante, más allá de lo que hablamos de los referentes más importantes. Cada uno desde su lugar, desde lo que tiene que ver la característica humana y futbolística, creo que se brindó al 100 y, bueno, y eso era lo más importante, ¿no? Decididamente, ¿no? El partido de Racing acá, de local, ¿no? Cuando terminamos ganando con el gol de Maxi, creo que ese partido ahí, bueno, nos dimos cuenta que estábamos cerca, que estábamos cerca. Después sí, nosotros sentíamos, ya habíamos perdido el año anterior, ahí un campeonato muy cerca. Después sentíamos, sí, que teníamos un equipo como para ser protagonistas. Después, bueno, ganar un campeonato es muy difícil, muy difícil, ¿no? Pueden pasar muchas cosas y, pero sabíamos que podíamos ser protagonistas ya desde arranque. Sí, es verdad, sí es verdad que en ese torneo al jugar Copa Libertadores parecía como que iba a ser más difícil. Se no había capado el torneo anterior y parecía que iba a ser un poco más complicado el desgaste físico, de que a lo mejor no era un plantel tan grande. Y bueno, y no fue así. Lo pudimos pelear bien hasta el final, lo ganamos de buena manera y, bueno, esas son las sorpresas que tengo un poco el fútbol. Pero bueno, en definitiva, lo terminamos creo que ganando bien. Y confía en el gringo, confía en él. Confía en él y nos dio a todos porque gringo también era un referente muy importante, una persona con mucho carácter, pero bueno, yo lo quiero muchísimo. Es una persona a la cual aprecio como, obviamente, como persona y como profesional. Y confío en él, confía en él porque confío a muerte en él también. Y tuvimos esa tranquilidad que después se dio, ¿no? Pero él lo sintió y creo que él fue la voz un poco del grupo en general, lo que sentíamos. Lo que pasa es que él tiene tanta personalidad que lo dice, no tiene ningún problema. Pero confiamos en él y confiamos en el grupo en general. Sí, sí, la verdad es que ese partido también fue cerrar el torneo de una manera buenísima desde el juego, desde el compromiso. Y desde arriesgar también como hijo de gringo, que no habíamos salido campeones y bueno, y arriesgarse a sentirlo de que bueno, ya éramos campeones, pero confiamos en él. Fue también disfrutarlo juntos ahí en el hotel, viendo el partido nos reunimos todos y bueno, fue un desahogo increíble. La pasamos muy bien y sí, en la charla técnica estábamos ya pensando en volver acá y festejar con nuestra gente. Fue increíble, fue el sueño que te estoy diciendo, que uno vivió. De ver toda la gente que había, era impresionante, impresionante. No, 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 es difícil explicarlo con palabras. Lo que tardamos desde el aeropuerto hasta el estadio. Bueno, se me vienen todos los recuerdos ahí a la mente y sí, es difícil explicarlo con palabras, pero fue emocionante. Sí, lo del monumento igual, igual. Pensábamos que ya con lo del aeropuerto estaba y no, el monumento también, también impresionante. La gente que había, la caravana y toda la gente que se juntó ahí en el monumento. Fue increíble. La verdad, ese ya se uno, me viene todas las imágenes a la cabeza y bueno, a veces te emociona y bueno, recordarlo así de esta manera también es hermoso y bueno, fue mágico. Sí, 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 llegamos y fuimos a dar la vuelta. Estaba todo oscuro y nada, teníamos una locura. Sí, 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 disfrutamos muchísimo, muchísimo. A menos, acostamos tardísimo y bueno, sí, nos dimos la vuelta ahí en el estadio. Estaba oscura. Tener el apoyo de la gente y el reconocimiento también de lo que hacíamos adentro de la cancha es difícil conseguirlo en el fútbol y en el fútbol argentino que es tan difícil a veces jugar de esa manera. Así que, sí, fue increíble, como te dije recién, el apoyo de la gente. El equipo también es verdad que respondía y bueno, y se daban situaciones de juego que la verdad que nunca me imaginé que podíamos lograrlo y fue un sueño, fue un sueño. Así que, sí, creo que soy creyente también y bueno, creo que dio desde mi lugar de ya un chico ya grande que nunca había ganado un campeonato, poder conseguir mi primer título con mi querido Newes y jugando de esa manera, con los jugadores que había, con el grupo, con el cuerpo técnico que había. Creo que fue un regalo de Dios.